Los de la tarde, 12 minutos, las vías en Cúcuta parece que no soportan un hueco más. Una situación que se repite en varios sectores de la ciudad y nuestro equipo periodístico se dio a la tarea de visitar la calle principal de un barrio de la Comuna 4 y así la encontró. Las maromas que deben hacer los conductores que transitan por las calles de Cúcuta son innumerables, todo para no caer en algún cráter. Esta es la avenida 11 con calle Sexta del barrio Torcoroma. Hay más de 10 huecos en menos de la mitad de la calle. La medida de uno de ellos es de 2,50 metros de ancho con 20 centímetros de profundidad. Personas que se han caído las motos con niños, señores en bicicletas, señores en los carros que van y se les daña el tren delantero porque caen en un hueco, porque es que no son huecos, son cráteres, era lo que hay. Los motorizados, los carros más pequeños siempre se ven afectados con lo malo que está la vida. Como estos, hay muchos en diferentes sectores de Cúcuta y surge un interrogante. ¿Qué estrategias y proyectos se están implementando desde la administración municipal para mejorar el estado de la malla vial? A la fecha con el programa La Ruta del Asfalto hemos logrado la recuperación de 7.3 kilómetros de la malla vial urbana de la ciudad, que son equivalentes a 64 cuadras. Inversiones que los ciudadanos esperan ver reflejadas con una malla vial en excelente estado en la que no arriesguen su vida y no deterioren sus vehículos.